Este miércoles 17 de mayo, durante la conferencia matutina presidencial, se presentó el quién es quién en las mentiras de esta semana. Es falso que la vacuna patria contra COVID-19 tuvo un costo de 550 millones de pesos superior a los registros oficiales. El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías aclaró que el Gobierno de México invirtió 422 millones de pesos en la vacuna patria, mientras que la empresa Avimex contribuyó con 550 millones de pesos, resultando en un costo total de 973 millones de pesos. Falso que el Fondo de Cultura Económica realizó compras inesperadas en pavos y medallas de oro para empleados. En el quién es quién en las mentiras se explicó que el contrato colectivo del trabajo del Fondo de Cultura Económica establece como prestación laboral recibir cada fin de año un pavo o pierna de cerdo para la cena de Navidad, así como la entrega de una medalla de oro a trabajadores con 10 y 25 años de servicio y trayectoria. Es falso que tras la cancelación del Título 42 hubiera 150 mil migrantes en México a la espera de entrar a los Estados Unidos, como refirieron erróneamente medios de comunicación y comentaristas en redes sociales. Autoridades de México informaron que se contabilizó la presencia de 26 mil 560 migrantes en la zona fronteriza norte de nuestro país. Infodemia.